Debido a la constante demanda de productos de aseo personal, alimentación, electrónica y bebidas refrescantes que existen en un país como Colombia, se hace necesaria la presencia de máquinas dispensadoras automáticas, las cuales ofrecen cada día mayor tecnología y sobre todo más facilidad en el proceso de venta. El mercado de las dispensadoras automáticas, mejor conocido como vending, está en expansión en el país. Se estima que durante los últimos seis años ha tenido un crecimiento del 30% anual, pero al compararlo con Europa y Estados Unidos, aún falta alcance para poder cubrir al menos el 50% del territorio nacional. Hay un mercado muy amplio por explorar, especialmente en los estratos 1, 2 y 3, donde no se tiene mucho conocimiento sobre el vending, ni tampoco hay una cultura sobre su uso, pero la implementación de este mercado en Colombia a un mayor nivel permite contar con un mejor servicio al cliente las 24 horas del día, una mayor rentabilidad para los propietarios de las máquinas y ayuda a la modernización del país.